Equipo, nuevo vídeo en youtube Hoy tenemos el seguimiento de la serie de Ratos de Persona y Crises sin perder Otro episodio seguido La verdad es que estos días no he estado mucho en el ordenador Tanto como Que he estado mal y me estoy recuperando Y básicamente he estado En el medico, he estado también He ido un poco a dar vueltas, etc, etc Así que no he tenido mucho tiempo Ni para hacer streaming ni para grabar, así que tenemos Otro episodio de esta serie que la verdad es que os está gustando mucho Así que lo agradezco y hoy Sí que empezamos con las partidas enteras Dependiendo de lo que duren, pues van a ser dos o tres partidas Así que espero que os guste, dadle like Y disfrutad de las partidas Empezamos con la primera partida La verdad es que no juego nada en todo el día Hemos venido a jugar A ver que pasa, diamante 2 división 4 Y pues que Habéis sido avispados, sí Tengo el color del pedo distinto Es de color blanco y me lo he cortado Bueno, me echan blanca, no sé si se aprecia mucho Me acabo de luchar, entonces pues... Full despeinado Pero aquí estamos Y también cada vez agravo más tarde Solo a una y media de la mañana Y bueno, aquí estamos, ¿no? Voy a intentar drive hardear porque esto se embudaría Me siento tanquetísimo Así que bueno Eso no es bueno Pero bueno, ya habéis visto que Que voy a dar vuelan Pero bueno Empezamos ganando Si miro para la izquierda Pues ya sabéis por qué Porque tengo el toque de que estoy en streaming Y no sé qué Y eso qué tipo ellas Por si no os habéis enterado Pues hemos dejado Giants Ha sido decisión nuestra Ellos nos han apoyado en todo momento Y bueno Bueno, me dejan a mí Cuando empiece a A comentar el motivo por el cual hago las cosas En diamante yo creo que es un rango aún bajo Champion también considero que es bajo Pero es que si no, que me espero a Super Sonic Y a Super Sonic que ha terminado la serie Entonces voy a empezar en Champion 1 Quizá Champion 2 Pero seguramente voy a ser Champion 1 Lo que lleve Champion 1 Que la idea es llegar en este episodio Que yo creo que en dos partidas subimos Dos máximo tres Dependiendo de lo que dure Quizá a ver A ver, quizá estos ahora Metemos los tres Hacemos fate A ver Si duran poquito podríamos llegar a tres partidas por vídeo Si no Pues dos Nueva Gol Vete a la Giri Ostias Luzquísimo Ostias, yo también Cuidado eh Hacen sus pueblos y sus cositas Bueno, un mustio un poco mustio, ¿no? Un poco triste Bueno, me la has pasado Hacen forfeit Puedo hacer forfeit, eh Yo confío Ahí está Primera partida Let's go Vamos a por la siguiente A ver qué rango nos dan Vamos a esperar Diamante Diamante 2 División No, Diamante 3 División 2 Por la siguiente partida Let's go A ver el torneo No sé qué Bueno, a ver Me suena un poco abogada Pero bueno, un buen titulo A ver Ay, que me va parado Qué feo eso, eh Eh, pues aquí Pues aquí ha... Cuidado, eh Claro, yo estoy diamante Pero quizás que estos son rango más... Más... ¿Cómo se dice? Más alto, ¿sabes? Yo soy diamante Pero quizás, yo qué sé Estos son... Cogol Champion o algo así Este chaval tiene pinta de que va a escribir mucho, la verdad Y me da pereza leerle Pero bueno Quizás Chagol me lo ha sorprendido Me ha sorprendido más el doble toque Un nissan Hombre, si compráis un nissan Ya veis Ah, eso Hacía un código, iba a decir Ah... Usar mi código de creador Que tengo código de creador Así que... Vendeseo Esta parte también tiene pinta de que va a ser rapidita, eh ¿Pueden ser tres partidas rapiditas? Ojo con, eh A ver Oye, el compañero controla, eh Momento de beber Pedazo de gafé Espectacular Espectacular gafada, la verdad Espectacular Por gol Ese debe estar detenteado ¿Que es el del nissan? Ah, no No es el del nissan El del nissan tiene pinta de que vamos a escribir a cañón Es que este hombre hace un saque muy lamentable, eh Si es que se ha puesto un... De algo como se dice... De espaldas Ah, no De espaldas lo he puesto yo Que rayada tú Bueno, mi compañero también hace un saque ahí Y ha dado a Toretto A ver... Buen hombre ¿Pueden? ¿Me lo pasas? Pues se gustan Espero el 3-30 para meter otro gol Vamos a ver si me meto el Giri Yo voy a esperar el 3-30 para que hagan forfeit Bueno, pues vamos a intentar marcar, ¿no? Vale, me he quedado sin bus No es triste Vale, este se la come, compañero Bueno, pues me ha matado No es funny Voy a hacer un token, no quiero hacer air dripping para que me empiecen a escribir Quedan sus cosas Quedan sus cosas Vale, para adentro No creo que me digan una paseo gol La verdad Ahí está, partida rápida creo yo también, ¿no? Tres minutillos de partida Pues vamos a por la última partida Contra gente de play Mi compañero va con un FNK ahí bien chingón Y yo con mi octanes pobre, la verdad Pero bueno, a mí me gustan los octanes así pobres Creo que han sido dos partidas, literalmente que han durado dos minutos Pero bueno, estos rangos al principio yo creo que es lo normal, ¿no? Padilla rapidita y seguimos subiendo Que creo, si no me equivoco Si gano... Ah, creo que subo a Champion O me quedo a... A una División No estoy seguro Ahora estoy en Diamante... Diamante... Tres, creo Diamante tres División tres, creo Sí, OMG Este tío está flipando OMG Pues si el tiro... El toque ha sido una pedaz de mierda, pero bueno Es que en este rangos aún hay carencias, eh Con mucho respeto a los que me estáis viendo Ahí soy ese diamante Pero en este rangos no hay carencias Es que... Carguero Bueno... Es que tampoco quiero exhibirme, por así decirlo Uy, que mal suena, ¿no? Ah... Van a hacer dos de toques y mierdas porque no quiero que me escriban No quiero que me digan nada Yo... Lo hago tímidamente Luego ya cuando suba de rango y tenga que 3 hardear, va a ser otra cosa Pero, ostia, vaya a poner falla, eso no es excusa No es de turbo No, no pasa nada, maquinón Gracias Este tío lo escribe mucho, eh, también A ver, con esto vamos a 1-0-8, eh Ah, bueno, muchas gracias Mi compañero me ha dado una caricia Bueno, la meto, es que... Quería hacer dos de toques, pero no quiero... Lo que os voy a decir, ¿no? Así que... Bueno, la metí mi compañero, let's go Nice Sorry for the bomb, no pasa nada, maquinón Un disparo, pues muchas gracias Un poco más de meto, eh ¿Han visto? Happy past, chaval Marcha atrás, la grúa Aquí hay alguien dribbling, pero no quiero Por hecho, no quiero que me pongan nada Defendiendo A ver, ya llegamos 3 minutos de la partida, eh Quizá ya empiece a marcar Porque quiero que os rindáis No quiero estar aquí mucho rato Muchas gracias, maquinón ¿Se van a rendir? No, yo creo que si metemos uno más O un par más, yo creo que se rinden Se está escribiendo en play, eh Pero yo no te veo estando en play Pero se lo ha parado ¿Qué? Bueno, hasta luego Pues para adentro Let's go Let's go Con disparo Muchas gracias ¿Se rendirán? No, no me escribas No me pongan nada, por favor Darkbeard So clean bro Muchas gracias No, no es por fate, eh Siguen ahí dándole todo por el equipo ¿Se ha quedado una feca? No No me jodas Que quiero que se rindan A ver Tú Ven aquí A ver, bodear, bodean Hacen sus cositas Mira, que Este hombre me la acaba de ganar Bueno, a ver, me la acaba de ganar Porque he dejado de bodear, no? Me ha sorprendido para bien este rango, la verdad Aunque he estado poco Oiga, me han matado Me esperaban diamante Que fuesen más Menos paraplégicos, vamos a decir Por decir algo ¿Ves? Ahí están haciendo su jugadita A ver, eso no me gusta A ver, mi compañero A ver Adiós, ¿me marcan? Pues nada Pues no tiene pinta que se rindan, eh No tiene pinta que se rindan Dos mil años más tarde Bueno, ya que estamos en la parte final del vídeo Recordaros que os podéis suscribir Que hay mucha gente que ve los vídeos Y pues no está suscrita Ahí me siento youtuber Full HD Creo que literal 50% exacta Porque eso se puede mirar No sé cómo lo miré Pero ponía 50% Así que ya hemos llegado a 6 mil suscriptores ahora Ojo, un segundo Hemos llegado a 6 mil suscriptores Así que muchísimas gracias por el apoyo Los vídeos tienen un montón de apoyo también Dos mil visitas, tres mil Así que es verdad que ahora no soy tan constante No estoy subiendo tanta calidad Entonces entiendo ese bajón de visitas En cuanto Éramos más constantes Vamos a decirlo Así que Muchísimas gracias por el apoyo No olvidéis suscribiros Darle like Ahora llegó el rango en el que terminamos Y seguirme en Twitch Que hago directos casi todos los días Joder, un champion, eh No soy champion Somos champion ya Somos champion Y que a partir del siguiente episodio Ya va a ser un poco todo más didáctico Así que dadle like, suscribiros Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo vídeo O en el próximo stream Chao, chao, des